Hoy Oaxaca, Patrimonio Mundial de la Humanidad, se encuentra en calma. Su corazón late suave, pero al mismo ritmo de siempre. El municipio de Oaxaca de Juárez ha implementado distintas acciones en coordinación con las distintas direcciones que conforman nuestro ayuntamiento. Esto con la finalidad de reducir la propagación del COVID-19, resguardando no solo a nuestros habitantes, sino también todas las espacios que conforman nuestro corazón del centro histórico y que son zonas de alto riesgo para la ciudadanía, implementando dos tipos de acciones con nuestras cuadrillas. Una, el saneamiento de espacios públicos que normalmente son utilizados para expresiones artísticas y culturales. Nuestro zócalo, el andador turístico, museos, nuestros majestuosos templos en nuestra capital, reforzando esta acción con sanitizaciones, con bombas de dispersión que mitigan el contagio, interviniendo restaurantes, comercios, mercados, parques, bancos, cajeros, farmacias y algunas clínicas en nuestra capital. Los establecimientos, comercios o negocios con giros no esenciales suspendieron temporalmente sus actividades, así como también nuestros elementos de seguridad capitalina invitan diariamente a la población a quedarse en casa. Seguiremos juntos trabajando para revivir el corazón de nuestro majestuoso centro histórico, de nuestro hermoso Oaxaca de Juárez. Soy Gloria Martínez, directora de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Nos encontramos en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, inaugurado en 1608. Este es uno de los 1.200 monumentos de arquitectura civil y religiosa catalogados que alberga el centro histórico de nuestra ciudad de Oaxaca. En este entorno, nuestra ciudad reúne un variado conjunto de edificios como el Teatro Macedonio Alcalá, la Basílica de la Virgen de la Soledad, templos, mercados y plazas. Todos estos espacios son verdaderas obras de arte arquitectónicas que se ofrecen al disfrute del visitante como un paisaje armonioso propio de una ciudad con gran historia, cuyo aspecto monumental se ha mantenido intacto. La majestuosa zona arqueológica de Monte Albán también forma parte de este conjunto patrimonial. En su momento, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Hoy día, representa un sitio que muestra el esplendor de la cultura zapoteca. El Gobierno Municipal trabaja en difundir y facilitar la información sobre sitios de interés de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En cualquier momento, en redes sociales del Ayuntamiento y de la Dirección de Cultura y Turismo de Oaxaca de Juárez, se puede encontrar, consultar y descargar de manera gratuita infografías, fichas, mapas digitales, recorridos virtuales y material lúdico. Y de manera virtual, se puede hacer un recorrido por la zona arqueológica de Monte Albán a través del sitio web www.municipiodewoaxaca.gov.mx Preparémonos para visitar Oaxaca. Oaxaca los espera. Oaxaca de Juárez 2019-2021 Un buen gobierno para todos.